Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí en Scala del Nexus con Kasane Randall, Luca Travels y Arashi Spring. En el capítulo anterior, Kasane, siguiendo a un hombre sospechoso de las industrias Randall, descubrió que el general Karen está preparando una rebelión dentro de las FSA para destruirla. Así que, pues nada, Karen capturó a Kasane y la dejó al cuidado de Siden y posteriormente vinieron a rescatarla Luca, Arashi y Kiyoka. Y bueno, pues nos estamos dirigiendo hacia Kunad, de hecho la autovía esta en la que estamos, porque al parecer se están reuniendo allí los rebeldes. Entonces habíamos llegado a este punto de control. Se añaden el tío productos nuevos. Bueno, el caso es que, bueno, tenemos 10 de jalea ligera. Yo creo que vamos bien. Bueno, no sé si podemos comprar algo de jalea intermedia. No, porque podemos comprar jalea ligera plus, pero no jalea intermedia. Tenemos 5. No sé si comprar alguno más. Vamos a comprar otro más. Venga, y hecho esto, pues vamos a continuar. Vamos hacia el objetivo que está aquí justo delante. Aparcamiento. Pues vamos al aparcamiento. Por cierto, no hemos mirado si podríamos mejorar alguna habilidad. Bueno, luego lo hacemos. Por aquí no se ve nada. Yuito, ¿cuál es el plato de Settó? ¿Qué está haciendo aquí? Kiyoka, ¿puedes acercarnos? Necesitamos a retirar. De acuerdo. Es ridículo para nosotros luchar contra nuestros enemigos. Gemma, ven conmigo. Dígame lo que ha llegado a ti. No, yo... ¿Qué está pasando? I knew you would be here leave my brother to me Don't fool yourself Come at me altogether I'll take you on We don't know how he'll travel Karin uses the multiple drivers with the S.A.S. The power only Karin Travers has Brain here Joder ¿Dónde está? Cuidado Cuidado Joder, ¿y este cómo lo matamos? Cuidado 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 ¿Qué es esto? ¿Hoder? Te mostraré un sueño ¡Hostia! ¡Joder, tío! ¿Y este cómo lo matamos? ¡Vamos! ¡H Random! ¡Robinos, musicos de este juego! ¡Fятamente no hay! No... ¡Suscríbete a mi gluten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Felid! ¡Venga! ¡V Nvidia! ¡Venga! 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 ¡Glump! ¿Vale? ¿Vale? Vámonos. Cuidado. Móvete. Móvete, casame. Cuidado. Cuidado. Joder, estaba intentando lanzarle esto. Cuidado. Puedo. Venga. Venga, venga, vamos. Puedo. Venga, bien, luito Genial uh yes what do you feel sick you're really spaced out don't worry about me i'm fine anyway let's go to karin go to him can we beat him no he's not our enemy but he attacked us no i found out about naomi it's what are you doing no questions i will dispose of you nagi now i understand nagi you're get out of my way captain i can't do that nagi you don't want to kill yuito if you do you'll regret it nagi then you will die oh ¡No! ¡Nos hemos encontrado! ¡Captain Seto! ¡No voy a morir tan fácil, Nagi! …After todo, …you're part of my platoona. …I'll be damned... …If they take you! ¿Pero qué está pasando? 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 ¿"; Me ¿Qué ha pasado en Suho? Se han viajado en el tiempo. Este es uno de nuestros centros de investigación. Es medio destruido. ¿Quieres un centro de investigación de farmacéutica? Sí, y ahí está nuestro logo. Pero no creo que tuvimos un centro de investigación en Suho. ¿Es esto realmente Suho? Algo no está correcto. Oh, este terminal todavía está funcionando. Voy a verlo. ¿Qué es eso? Hay algo escatado en la tierra. Estas son... Ampules. Están parecen como los que vi en el subterráneo abandonado. No. 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 Pero vamos, está súper emocionante esto. Vamos a ver si encontramos al general Karen. Y a ver qué ocurre. Se han añadido productos nuevos. Vamos a comprar jalea ligera. Jalea ligera plus. Y vamos a seguir. A ver. Por aquí arriba. Ah, allí hay alters. ¡Ay! No puedo llevar más jalea ligera Y eso no se puede entrar ahí Ah, vale, han aparecido un salter aquí ¿Dónde está este que no le doy? ¡Vamos! ¡Vamos! Se me ha acabado la hipervelocidad ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Qué enemigos más incómodos! ¡Vamos! 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 Es gracias a mi poder. No estoy terminada. No lo veo. ¿Dónde estás? Venga, muere ya. Venga, muere ya. Venga, joder, está muerto ya. Vale. Deja de a ligera. Venga, jale a a ligera plus. Vamos a seguir. Jale a intermedia. Venga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el señorita? Ey, ese es el que salió al principio de la historia, en la primera cinemática de la aventura. Ahí va. ¿Quién es eso? No sé, pero es un psionismo. Parece que tenemos que luchar. Es un hombre. Madre mía, este tiene pinta de ser complicado, ¿eh? Joder. Pero este no hay quien lo mate, ¿no? Fíjate qué debida tiene. Joder. Joder. No. Joder, pero eso es que... Tú has visto la vida que tiene este. Cuidado atrás. Tú fíjate, tío, la herida que tiene este. Joder. 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 Ahí va. El tiempo se ralentiza, el efecto acaba cuando recibes daños. Me ha matado. Es que se parece muchísimo a Yuito. Han viajado en el tiempo. Espera. Espera. Yo sé esa voz sarcástica. Shiren Ritter? Yo entiendo. Tú subiste desde el momento del Suo incidente a este momento. Hmm. Creo que entiendo lo que está pasando. Aunque no puedo creerlo. Yuito Sumeragi. Parece que estás blindado. Yo... Arashi Spring. Yo sé tu voz. Bueno. Entonces, ¿es unirá el grupo? No. Yo todavía tengo poderes, pero como puedes ver, me retiré de la OSF. Hmm. Entonces, deberíamos estar en Suo en el año 2020, pero no es el caso, ¿verdad? Yo sabía que te hubieras un papel en esto, Arashi. Este es Suo en el año 2070. Eso es imposible. ¿Tienes decir que llegamos al futuro? ¿Tienes decir que llegamos al futuro? ¿Ear un rato? El final se empezó. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace esto a Suo en 50 años? Quiero explicarlo todo, pero no hay tiempo. Este planeta se destruirá pronto. Yo, Yuito Sumeragi, le mando al mundo a destrucción. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Major General Karin ha dicho algo similar. Entonces, ¿qué conociste? No importa, es todo mi culpa. Este mundo se va a desaparecer. Se va a ser apretado por el pseudo-conejo llamado la Cunad Gate, que nos hicimos en el pasado. ¿Nos hicimos? ¿O es esas ruedas rojas? ¿Qué? Kasana, tu poder no es la psico-conejo. Es solo la gravi-conejo, la poder de crear dimensiones, que se comportó como la psico-conejo. Las ruedas rojas, tienes el poder de viajar a través del tiempo. Las ruedas rojas, tienes la capacidad de viajar a través del tiempo. Pues lo que habíamos supuesto, hemos viajado al futuro. Y nos hemos encontrado con el yuito del futuro. Pues la verdad es que se ha puesto la historia súper interesante. Y el poder de Kasana es viajar en el tiempo. Y claro, no sabemos cómo ha llegado Suo a esta situación. Bueno, ha dicho yuito que fueron ellos. Claro, este es el mismo mapa, obviamente. Lo que pasa es que está todo destruido. Eh, allí hay alguien, ¿no? Ah, es el yuito. Aquí no está el... ...el desguardado. Debe estar en el pasado. ¿Hablar? Yo sé que estás confundido. De verdad, también soy. Me esperaba para que te llegara a la vida. Pero todavía no me creía que realmente me creía. Entonces, ¿qué pasó? 50 años atrás, después de la Seiran Rebellion, Nuhimuka se volvió a proteger la integridad de la nación. Ellos usaron a mí, Uito Sumeragi, el herói que nos salvó a todos, para distraer los ciudadanos. No me resistí. Mi hermano, Kaito, me pidió. Pensaba que era la única manera. Mi padre fue asesinado y me dijo que tú eres el culprante. Usted desapareció. No sabía qué creer. ¿Me maté al presidente? No entiendo. No puedo decir por cierto, como no estaba ahí. Pero toda la evidencia te refería a ti. Pensaba que el hecho de que desapareció significaba que estabas culpable. La verdad es que salió al futuro. No me mataría a tu padre. Vamos a volver al tema. En el momento en que te desapareció, 50 años atrás, la lucha entre Seiran y Suo estaba caliente. Me maté a mi vida, tomando a otros, y luchando a Psionics, alineados con Seiran. Durante todo eso, se empezó a expandir. La Cunard Gate. La Cunard Gate. La caja de Pseudo Black Hole, que tú y yo hicimos. Nosos poderes son los mismos. La Cunard Gate solo debería aparecer en el momento de la viaja de tiempo. La Cunard Gate solo debería aparecer en el momento de la viaja de tiempo. La Cunard Gate solo debería aparecer en el momento de la viaja de tiempo. La Cunard Gate solo debería aparecer en el momento de la viaja de tiempo. La Cunard Gate. 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 cuando se pones emocional. Pero hasta que no está afectados con mi. Está bien. Все esos años. Todo esto durante este momento. ¿Qué es eso? Otra investigación ha evolucionado en los últimos 50 años. Ahora podemos llamar a ellos a nosotros usando sonidos que les gustan. Pero aún no podemos hacer que los descanseguen. ¿Fathers? No puedo creer que haces esto. Estoy seguro que me parece muy precioso para asumir, pero tú estás en shock ahora, ¿no? Esto no es gracioso. Me ayuda a luchar con este otro. Creo que entiendo por qué te mataste a mi padre. ¿Qué? Nuhimuka estaba investigando cómo cambiar la gente a otros. Es que Nuhimuka cambió Naomi a una vez más 50 años. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Muchas personas acabaron de ser como Naomi. Yo continué la investigación sobre los poderes, para encontrar un camino, aparte de mi propia muerte, que cerraría la puerta. Yuito Sumeragi era solo un miraje, un héroe falsa que mató el mundo, así que... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes ese cuchillo? Perdóname, Kasane. Es por ti ahora. Vale, ahora vuelve al pasado otra vez. A ver si van a ser hermanos Yuito y Kasane. Vale, ahora ya sabemos por qué la chica que salvó a Yuito cuando era un niño se parecía a Kasane. Porque es que era Kasane, ya que puede viajar en el tiempo. Y Yuito también tiene ese poder. Lo que pasa es que parece que Kasane es más fuerte que Yuito y se creó el portal al unir sus poderes. Pero vamos, si los dos tienen el mismo poder, los mismos son hermanos, eh. Ojo. ¡Ojito! Yuito. 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 Yceptará. Yueti. Y Joy. Y crise. Aumentadas al capítulo de los tiempoidgebol a дальonces waxores, para garantizarse compatible con el tiempo de Masan, Y bucket Flan carretera. Y negatively vemos en esas capillas en los libres. Entonces, el futuro deondo Caretas possibility sea sed consoles Por más que va a activar con Ser encampado a este momento de Pasan, Yuro. ắngme de el辦法. Yusuyoreisations de eso, ¿Uy spinoso con esaafa? No lo sé. No es una decisión fácil de hacer. De acuerdo. Lo siento por gritar. Calma, todos. Mucho ha pasado con Kasane. Ella tiene mucho en su plato. Vamos a restar un poco y pensar en eso después. Es mucho más fácil cambiar el futuro que el pasado. En el futuro que nos salvamos, Kasane nunca regresó al presente y quedó en el futuro. ¿Verdad, Arashi? Sí. Es que el futuro desapareció cuando Kasane regresó. Pero, la existencia de Yuito todavía mantiene la clave para el futuro de este mundo. Aunque ese futuro se ha ido, la posibilidad de un futuro similar todavía queda. Obviamente, creo que deberíamos hacer lo que podemos para evitar eso. Las personas siempre dicen que eres lento, Arashi. Pero es genial que crees que el trabajo duro es tan noble. ¡Qué raro! Solo odio perder tiempo y no he esperado el esfuerzo para evitarlo. Así que no hay razón para que te acercie a una decisión. ¿Verdad? Bien. Kasane fase de espera 4. Puede ser bueno hablar con Arashi. Todos nos fuimos en el futuro. Lo vi con mis ojos, pero aún no lo creeré. Mucha gente anciana ha sueño de viajar de tiempo. Creo que el deseo de la humanidad ha venido de verdad. Pero ese fue el futuro que no quería ver. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues después de este emocionante, interesante capítulo en el que, bueno... Pues eso, después de este interesante capítulo en el que hemos viajado en el tiempo, hemos visto que el poder de Kasane es el viajar en el tiempo, así como el de Yuito. Hemos visto un futuro que se puede producir después de ese portal que se ha abierto al unir los poderes de Kasane y Yuito, que tienen el mismo poder de viajar en el tiempo. Y todo esto se originó con la rebelión. En fin, el caso es que la historia se pone súper interesante, pero yo creo que hoy vamos a dejar el capítulo por aquí. Y ya en el siguiente episodio seguimos esta emocionante e interesante aventura con Kasane. Así que nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Dejadme un like en tal caso, un ticlaje si no os gustó, cualquier cuestión me comentáis. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.